Antes de que Carlos Vives hiciera famosa la gota fría en los años 90, en el norte de la costa colombiana, la gota fría ya le había caído a Lorenzo Morales en los años 30. Por sentencia de Emiliano Zuleta, en el pico de la rivalidad entre ambos. Era una competencia para definir el mejor acordeonero, el mejor verseador estilo piqueria, que en términos actuales sería el equivalente a la tiradera que se vive en el reggaetón. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme. Esta batalla o tiradera la ganaría Zuleta con su famosa composición.